Música A mi siempre me han dicho que yo tengo muy buena mano Claro que hay días, por ejemplo, yo amanezco triste y los panes no me crecen tanto Pero siempre me quedaban bonitos Yo miro en internet y saco decoraciones, cosas diferentes y a la gente le gusta mucho Cuando empezamos a formar la asociación hubieron mujeres que se salieron Porque los esposos no las dejaban estar ahí, no las dejaban trabajar, no las dejaban participar Nosotros empezamos la asociación con reunioncitas y tallercitos muy pequeños, muy rudimentarios Y ya nosotros aprendimos a ver la realidad de las cosas Que la mujer como mujer, el hombre como hombre, cada cual con sus valores, con sus derechos Pero a la hora de la verdad, mirando, somos iguales La asociación empezó a ser como más ordenada, ya tener más capacitaciones Ya empezaron los otros proyectos de confesiones y los otros Entonces ya como que si era en serio la cosa Entonces, ¿qué pasó con todas estas capacitaciones? Ya nosotros estamos reclamando lo que es de nosotros, lo que a nosotros nos corresponde como mujeres Que no somos el objeto de la casa, no más, no Ya la ley nos dio esa oportunidad La mujer siempre se decía que era de la casa Y ella también tiene unos sueños, unas metas por cumplir, por realizar Entonces me parece que es importante porque es una forma de salir adelante Y demostrar que nosotros somos muy guapas, que podemos dar muchas cosas buenas Asomanol, o sea la asociación de mujeres del norte lejano Ya es conocido pues en el municipio por todos Entonces ya la gente en sí, toda la comunidad, tanto del campo como de acá Ya saben la casa de la mujer Nosotros somos la puerta de entrada a la hidroeléctrica de Ituango Esto ha sido muy de gran impacto acá dentro del municipio ¿Por qué? Porque ya la mujer se nos reconoce Si nosotros no nos hubiéramos dado a conocer Nadie sabía que San Andrés había mujeres Estamos muy arriba, hemos logrado muchas cosas Hemos salido adelante Porque ya tenemos un trabajo, un salario Y se han cumplido muchos sueños En un principio los hombres eran resentidos Vean, allá se fueron ya aquellas viejas a chismosear Pero cuando ya ellos se dieron cuenta Cuál era la realidad Y el objetivo de esta asociación Entonces ya ellos fueron comprendiendo De que en realidad pues era sumamente importante Para mí sería importantísimo que todas las mujeres de San Andrés Fueran muy preparadas Que se les dé la oportunidad de estudiar a todas Entonces si tenemos una población educada Tenemos un pueblo con un futuro muy bueno Porque ya viene el desarrollo Ya esta que es ingeniera aporta Ya la otra que es médica aporta Entonces va a haber un espacio muy grande No quedarnos con una primaria, con un bachillerato, no Ser profesionales Al principio yo creo que si nos veían como unas mujeres muy alborotadas Muy revolucionarias Pero yo creo que ahora que ven que tenemos unos proyectos productivos Y que ven que si estamos trabajando Yo creo que nos valoran más Y si saben que si somos unas berracas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.